Digan L Digan I Digan L O P O DIN O P O Mucha gente vive sufriendo Acomplejada por sus defectos Menos mal que llegó este niño A mostrarnos el camino Transformó en un gran talento Algo totalmente incorrecto Y al igual que un bombardero En la metralla con sus peos Los tira y los domina a voluntad También elige el horror con que saldrá Maneja el volumen y la intensidad Ya está practicando para un futuro cercano Lograr hacer melodías con el aro Lo veo y no lo creo Lo grabo en video Niño feo Su arte es mal mirado por los acomodados Y muy mal visto por ministros y obispos Pues ellos no entienden La libertad de hacer lo que uno quiera En cualquier lugar Este niño nos ha enseñado A no tener vergüenza en ningún lado Todo el mundo debe entender Que él con sus peos los va a entretener Los tira y los domina a voluntad También elige el horror con que saldrá Maneja el volumen y la intensidad Ya está practicando para un futuro cercano Lograr hacer melodías con el aro Lo veo y no lo creo Lo grabo en video Niño feo ¿Qué es lo que veo? Niño feo No huele raro Pierda el cuidado No huele raro ¡Somos los gas! ¡Somos los gas! ¡Somos los gas! ¿Qué es lo que veo? Ni yo veo No huele raro Ni yo veo Ni yo veo No hay nada malo Échate a un lado Porque han llegado ¡Somos los gas! ¿Qué es lo que veo? Ni yo veo No huele raro ¡Somos los gas! ¿Qué es lo que veo? Ni yo veo No hay nada malo Quedan cuidado Él ha llegado Ya los problemas han terminado Al mundo entero Has liberado Ni yo veo No hay nada malo No hay nada malo Gracias por ver el video.